de la dependencia. Bueno, realmente en Bogotá el tema ha estado en la agenda pública, pero no ha tenido una institucionalidad, es decir, hay una parte que maneja la Secretaría de Ambiente, fauna silvestre, un poquito de fauna doméstica, en la Secretaría de Salud estamos trabajando todo lo de zoonosis, adopción, la esterilización, pero realmente no hay algo unificado en lo que nosotros queremos, o el gobierno distrital lo que ha querido es que esto sea algo que es novedoso, pero que también va a ser muy importante, y es crear todo lo que es el Instituto de Protección y Bienestar Animal, que es una entidad que va a cobijar ya todo lo que tiene que ver con protección animal en Bogotá. Yo estoy gerenciando ahorita el proyecto, el tema y el poder unificar y darle fortaleza a un tema que definitivamente ahora es importante para todos, es la protección animal. ¿Esa entidad física, dónde la vamos a tener? Bueno, la entidad por ahora estamos en todo el proceso porque no hay absolutamente nada. Pero ya hay una platica, ya hay como 11 mil millones. Ah, bueno, pero este es para el centro de acogida y bienestar de los animales, específicamente, este sí ya tenemos 11 mil millones para la construcción de este centro, hace ocho días estuvimos en Funza, en el municipio de Funza, va a quedar en Funza, ya estuvimos recibiendo con el Secretario de Ambiente la licencia para empezar ya todos los trámites para avanzar hacia la construcción y estamos muy contentos porque Bogotá esperamos que en estos cuatro años tenga el primer centro de acogida y bienestar, la Casa de los Animales en Bogotá. ¿Qué características va a tener ese centro? Bueno, este centro es un centro de acogida, es un centro de refugio, pero que también queremos que sea un centro de interacción de las personas con los animales. Esto es para animales domésticos, por supuesto no habrá animales allí silvestres porque ellos los tenemos en otro lugar donde no queremos que tengan el contacto con los seres humanos, pero allí en el centro de acogida sí va a ser también un centro de educación, de formación, de adopción. O sea, va a ser un lugar muy lindo que Bogotá estaba en mora de tener y estamos muy contentos porque estamos avanzando rápidamente hacia eso y esperamos que en esos cuatro años Bogotá tenga el primer centro de bienestar y de acogida, la Casa de los Animales, que queremos que así sea. Y entre tanto, ¿qué vamos a hacer con estos animalitos en adopción? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya hay un cálculo de cuántos animalitos callejeros hay? Sí, bueno, realmente un censo como tal de animales callejeros no existe, no se ha hecho un censo. Nada más preguntémonos, ¿hace cuánto que nos hace un censo de familias y de poblacional en Bogotá? Mucho menos se ha hecho de animales. Se calcula que más o menos en Bogotá hay unos 900 mil perritos y de esos callejeros callejeros hay casi desde el 10%, porque hay muchos de ellos y hay un fenómeno que se da y es que hay muchos animalitos que tienen su casa, o sea, en la noche viven con una familia y en el día los sacan a la calle y los tienen en la calle. Que les dan la comida y de pronto el día están en la calle y a veces se convierten en problemas para la salud pública o en fin, como algunos lo ven. Sí, pero realmente mientras tanto tenemos muchos proyectos, tenemos muchos proyectos para la fauna doméstica, la primera en la creación de la casa de acogida, de la casa de los animales, tenemos un proyecto de esterilización, creemos que la esterilización es fundamental para la protección de adopción, un programa de adopción donde queremos motivar más a la adopción porque definitivamente es tan lindo el adoptar y es una necesidad grande que tenemos el día de hoy. Si las personas quieren esterilizar, adoptar, quieren ser voluntarios, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Ya hay una página en internet? Bueno, nosotros estamos, ahorita tenemos en Facebook, tenemos la página de Zoonosis, lo pueden buscar, por ahora lo manejamos a través de Zoonosis, que es lo que tenemos hoy, pero en Zoonosis estamos también trabajando con ellos todos los programas de adopción, de esterilización también, por supuesto que también los privados lo hacen, esta es una tarea muy bonita en la protección animal, es que siempre estamos unidos, lo público con lo privado, las organizaciones sociales son indispensables para la tarea de protección animal en Bogotá, entonces eso por un lado, pero también estamos con el tema de las corridas de toros, las palomas, la fauna silvestre, el tráfico ilegal, son muchos temas que tienen que ver con la protección de los animales. Esperamos seguir recibiendo aquí muy buenas noticias y le haremos seguimiento a este centro. Muchísimas gracias, por supuesto que estaremos muy pendientes de comunicar los avances. Clara Lucía Sandoval, además felicitaciones por este cargo. Gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana.